a los nuevos alcaldes y avanzamos mucho en alcaldía que bueno, han estado en manos de la oposición yo quiero felicitar por el esfuerzo que hizo no lo logramos por ahora pero ese muchacho, en dos meses el Potro Álvarez casi llega al triunfo en el municipio de Sucre le faltó tiempo de trabajo lo que yo si anuncio es que el Potro continúa en el municipio de Sucre con todo el apoyo de la revolución para hacer un trabajo social de protección al pueblo igualmente quiero felicitar